¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De verdad estoy así de obeso? ¿Qué haces? Lebrantaste el código 6128.3 Todo guardián espacial permanecerá inerte Hasta ser activado únicamente por alguien del personal autorizado ¡Rompiste filas, colega! Posla, Gira, Comando Estelar Tengo un soldado en grave falta Díganme que no era igual que este loco ¡Sin comentarios! Aquí tengo un láser y puedo usarlo ¿La parpadeante lucecita? Te fundieron el cerebro Pudiste matarme, guardián espacial O debería decir... ¡Traidor! No tengo tiempo ahora ¡Alto! ¡Detente, he dicho! ¡Oye, espera! ¡Escúchame! ¿Este pasillo ya lo recorriste? ¡No he pasado por el rosa! ¿Lo ves? A mí te lo estamos perdiendo ¡Atrás, atrás! ¡Esta es divertirse! ¡Abajo, abajo, más abajo! ¡Le estás mojando! ¡Cuidado! Disculpen, muñecas ¿Alguna de ustedes sabe dónde puede encontrar al pollo alt de la juguetería? Yo les digo ¡Wiii! ¡Soy la barbiquilla! Mantengan manos, brazos y accesorios en el interior del auto Y no tomen fotografías ¡Porfa! ¡Soy papá casada! ¡Soy papá casada! ¡Soy papá casada! ¡Pues abre paso a un soltero! A su derecha Eran los Hot Wheels Creados en el 67 Cuando solo eran 16 autos Incluido el Corvette Disculpe, linda ¿Cuál es la oficina? Pregunta Solo al final del recorrido ¡Porfa! ¡Ah! ¡Dice cómo derrotar a Zorg! ¡Miren! ¡Oye! ¡Qué haces, lagartija! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué haces, lagartija! ¡No! ¡Qué puente de poder! ¡No! 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 ¡Oigan! ¡Espérenme! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Dinosaurio en peligro! ¡Esperen! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Permanezcan sentados, por favor! Escúchame, tú no eres un guardián espacial Eres un juguete ¡Un juguete! ¿Comprendes? ¡Esto te detendrá hasta la corte marcial! ¡Oh! ¡No tienes idea de lo que hacen! ¡Oh! ¡Oh! Y este es el área de Buzz Lightyear Tuvo tanto éxito Que en el 95 no existían suficientes para cubrir la demanda ¡Oye, Buzz! ¡Alto! ¡Identifíquese! ¡Deja de jugar y sube al auto! ¡Buzz! ¡Buzz! ¡Sé cómo derrotar a Zorg! ¿En serio? ¡Sube! ¡Te lo diré en el camino! ¡No, no! ¡Oigan! ¡Él es otro Buzz! ¡Él es otro Buzz! ¡Ah! ¡Congestrenando cinturón, Buzz! Sí, cerdo amigo Es de uso oficial